La diferencia que hay en los segundos, en lo que vale el segundo publicitario en cada uno de los programas. Nosotros aquí en Rosario tenemos, con respecto al segundo publicitario, se divide la programación en A, B, C y D. ¿Cómo es el tema de los horarios con respecto a estas letras? En el tema en A es la publicidad más cara. Vamos a tirar cifras que no son por ahí las reales, pero para que tengan una idea. El segundo, en horario A, valdría mil pesos. En el B, 700. En el C, 500. Y en el D, 200. Tema horarios. El A, supónganse canal 3, es en el horario de 12 a 14, en el horario de Telenoche, en el horario de Tinelli, de Mirta Legrano. El B sería en el horario de los ángeles de la mañana, a la tarde, y por ahí en la parte de síntesis. Y el C también es para horarios específicos. A lo mejor alguna novela o algo que se haga a la tarde o algo temprano, a la mañana. A lo mejor cada día entra en horario C. Y el D, chicos, es el que se utiliza donde el rating es nada. O sea, lo mejor, qué sé yo, digo. Tito y Pelusa, antes de empezar a ADS, a fin del horario muy, muy tarde, antes del corte de la transmisión. Por eso también lo que decían los costos. Y en Buenos Aires, chicos, a nivel de esta división de A, B, C y D, los costos serían, supongo, no sé, escucharon lo que era Rosario, mil. Bueno, en Buenos Aires es el A, diez mil. El B, ocho mil. El C, cinco mil. Y el D, dos mil o tres mil. O sea, hay mucha diferencia, porque también hay mucha diferencia en el rating y en la cantidad de gente que ve los programas. Y en cuanto a la producción en sí de alto y bajo costo, supongan, yo le voy a poner una similitud con el Tenerloche en Buenos Aires y el Tenerloche en Rosario. El Tenerloche en Buenos Aires, chicos, al margen de tener una escenografía muy buena, tiene mucha cantidad de gente trabajando delante de cámaras. Vieron que hay muchos periodistas, inclusive ahora que está el tema este de la pandemia. Fíjense la cantidad de periodistas también que están trabajando en su casa. Pero lo normal, si no en el piso, tienen ocho o nueve periodistas, y más los que van a hablar de casos particulares, sea política o parte económica. O sea, se mueve mucha gente delante de cámaras. Detrás de cámaras tenemos, en la producción del programa, tienen, chicos, diez islas de editado para editar notas. Y, aparte, fíjense que vía satélite salen a cualquier lugar de la Argentina y del mundo. Más las cámaras que ustedes, si se fijaron, que nosotros lo tenemos en Canal 3 de Rosario, en algo más chico. Vieron que dice, bueno, vamos a visitar Jujuy, tienen una cámara. Tienen en Bariloche, en Neuquén, en Salta, en Santa Fe, en Rosario. O sea, tienen cámaras que son las cámaritas esas que son fijas en algún lugar, pero tienen en todo el país. O sea, fíjense lo que estamos hablando. Diez islas de editado para notas, vía satélite, salen a cualquier lugar del país y del mundo. Más todas las cámaras que tienen casi toda la Argentina, para cuando dicen, bueno, a ver, vamos a visitar, a ver cómo está el, no sé, Mar del Plata. Ponchan una cámara que está dando al mar. Dicen, bueno, a ver, el pronóstico del tiempo está el tal y tal. Producción de alto costo. Eso tiene mucho costo. Telenote local, chicos. Nosotros nos movemos. Tenemos dos camiones de exterior, un camión y una, lo que se llama, mochilera. Para hacer exteriores ahí en vivo o grabaciones. Tenemos tres islas de editado para editar notas. Así que fíjense ahí de por sí. Primero, la gente que está delante de cámara. Segundo, la gente que tenemos para editar, o sea, la edición de notas. Y después, bueno, tenemos lo que yo les decía, las cámaras nuestras, como para mostrar, tenemos en Rosario cuatro o cinco cámaras y la de Santa Fe. Sí, listo. No tenemos más nada. Fíjense lo que estoy diciendo con respecto a Buenos Aires. Bueno, eso en cuanto a cámaras. Por ahí se puede salir en vivo con Santa Fe. Vieron que tiene esta Ivana Fuchs, que trabaja para el canal. Y sale de Santa Fe. Y después, eventualmente, se puede hacer alguna conexión con alguien específico en algún lado del país. O vía SCAT con alguien, digo, en España para ver cómo está la pandemia. Pero no más que eso. Y ahora lo que se ha agregado, sí, que también, por supuesto, lo tiene Buenos Aires, es trabajar en Zoom. A lo mejor que se trabaja sobre todo en de 12 a 14. A lo mejor está, vamos a tenerlo, Chelo Tuf, Coyuzel Mazú. Y en la pantalla salen cuatro periodistas de distintas partes, charlando de lo que está pasando con la pandemia. Pero digo, eso es la producción nuestra. Fíjense la diferencia con Buenos Aires. Y lo otro que sería, lo nuestro sería una producción de mediano costo, de alto costo de lo de Buenos Aires, de mediano costo de lo nuestro. Y algo sin desmerecer, digo, por lo que voy a nombrar, es decir, bueno, un Tito y Perusa, un programa de Tito y Perusa. Un programa de Tito y Perusa decía, gente, las producciones de bajo costo porque también ellos tienen que manejarse dentro de lo que es lo que pueden vender de publicidad. Con eso es lo que se maneja. Y dentro del programa venden sus espectáculos, vieron que ellos trabajan con cumpleaños, van a fiestas, a ver si los llaman. Y ese es el movimiento, o sea que no tienen tanta espalda como para decir, bueno, van a ser una producción bárbara. Entonces se trabaja mucho con un par de tapones en la escenografía y después con lo que se llama cromaquí, que es una tela verde, chicos, se utiliza una tela tipo verde el oro. ¿Por qué? Porque para que no haya ropa de ese tono, es muy difícil ver incluso hasta los payasos, ropa de ese tono, que el switcher, lo que maneja el director electrónicamente, borra ese fondo verde, chicos, y coloca, es como si yo acá atrás, donde tengo esta figura, perdón, del león, yo tuviese un fondo verde, electrónicamente, por un switcher, coloco esta imagen, en ese fondo. Entonces, lo que hacen cuando hacen el programa Tito y Pelusa es, en algunas partes tienen algún par de tapones y en otras tienen una tela verde, bien iluminada, una iluminación pareja, lo cual permite que electrónicamente el director borre ese verde y coloque en el fondo lo que él quiere, en este caso, vamos a decir, sería este Rey León. Y con eso es lo que trabajan. Y listo. Y trabajan Tito y Pelusa, algún invitadito, piden algún video de dibujo de algún personaje, incluso el hijo de Pelusa es el médico que sale en el programa. Así que, bueno, eso sería, chicos, trabajar con producción de bajo costo.